Y juro por Dios que no me vuelvo a enamorar Y menos de alguien como tú Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido, no te metías en mi mente Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando me asclamaba Destruzaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Con mi corazón Voy a sanar de tu maldad Estoy seguro Voy a querer y me querrán Yo te lo juro Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Juro por Dios Juro por Dios Moraré de alguien como tú Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Y yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Con mi corazón Moraré de alguien como tú tonta jugaste Oh, eso es muy rico O sea, sé, te Dios tonta jugaste Oh, eso es muy rico Y yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Gracias por ver el video.